El gobierno del estado mantiene adeudos por 3 millones de pesos. Con los comités directivos estatales de los partidos Morena, PAN y PRD, denunciaron los dirigentes de aquellos partidos políticos. 6 millones de pesos serán destinados para obras sociales que estaban pendientes en algunas agencias municipales, informó el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y la Fundación Colosio finalizaron el taller Coaching Profesional, dirigido a mujeres líderes y emprendedoras de ese municipio. El Consejo de Productores de Tilapia exhortó al gobernador electo Alejandro Murat a crear la Secretaría de Pesca, ya que Oaxaca no cuenta con una dependencia que atienda al sector, a pesar de tener 568 kilómetros de litorales. Este viernes 11 de noviembre a las 19 horas, se inaugurará en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la exposición El Cuerpo como campo de su versión, obra de un grupo de artistas chilenos.